¿Cuántos años tienes, señorita? ¿Cuántos años tienes? Acá nosotros pidimos seguridad a los vecinos porque esta casa está abandonada. Ahí viene ese chico, ahí está el dueño y él es el que trae así jóvenes maleantes y nos amenazan de muerte acá a los vecinos. ¡Uy! ¿Qué es ahí? ¡Qué mierda! ¡Falta el otro! ¡Falta dos! ¡Falta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!